Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí estoy, les regreso con otro video más. Muy agradecida con todos ustedes. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a cada uno por su apoyo y por estar aquí presente en mi canal. Así que vámonos al video reacción de hoy. Vamos a estar reaccionando, pues a esta llegada de una de las hijas de Don Rodolfo a Guatemala, a la aldea del jabalí. Más conocida. Pues resulta que yo estaba observando, analizando muy bien el video de la llegada de Liz. Ya ella se encontraba en los Estados Unidos por nueve años, donde finalmente pues logró su sueño americano, se casó, pudo hacer sus papeles y regresar con su ser querido, que es lo más deseado de cada inmigrante que migra a otro país, de un día poder regresar a su tierra natal. Aquí lo que nos llamó mucho la atención es la llegada de ella. ¿Saben por qué? Porque en el aeropuerto se encontraba la señora Doña Dori, su mamá, pues todo este tiempo, con la niña de la Wendy en los hombros. Donde finalmente Liz llega, donde miramos que las dos hermanitas corren a abrazar a Liz, donde la señora Dori se queda parada porque tiene la niña de la Wendy encima y está esperando pues que Liz termine de saludar a sus hermanitas, pero las hermanitas no la quieren dejar solta, no la sueltan y empezaron a llorar. Ustedes saben cómo son esos momentos. Donde este, la señora se quedó frizada, como fría, mente calculada, con la niña de la Wendy. No entiendo cómo nadie de los que estaban ahí alrededor fueron y le dijeron, mamá, deme la niña para que así usted le pueda dar ese abrazo, ese calor de madre a hija que ya son nueve años que no se miraban ni se tocaban. O se miraban por videollamadas, pero no es lo mismo. Es recibir ese abrazo. Donde ella la abrazó, pero la señora solamente con una mano, no me pareció, perdón. No me pareció ese abrazo para nada. Estaba muy fríamente calculado. Donde miramos que todo el mundo estaba emocionado. Este, luego ella, pues, después que saludó a unos cuantos ahí, unas cuantas, pues, ella miró a su papá y ella corrió para donde su papá. Ese abrazo sí lo sintió muchos suscriptores. Lo sentí yo de que era un abrazo de bienvenida, donde se escucha al señor Don Rodolfo hablar bajito, calladito, decir que él no esperaba ese momento para darle ese abrazo a su hija. Óiganlo bien, que no sé por qué nadie hizo nada con la señora de quitarle esa niña. Sabemos que la niña acaba de llegar a estar con su abuelita, de que su abuelita extraña a la otra hija de ella y todo eso. Pero este era un momento que tenían que quitarle esa muchacha de encima para que ella pudiera darle ese abrazo a su hija. Eso a mí no me gustó. Después todo estaba bien, pero eso a mí no me cayó para nada. Creo que para la próxima, señores, ya miraron los comentarios a los hijos que se den cuenta de que cuando llegue la otra hermana de Nueva York, también que le pongan un niño a la madre. Señores, eso no se hace. Señores, primera vez que yo veo una cosa de esta. Cuando ustedes ven que alguien viene, pues, aunque sea con el niño encima, Lee estaba con el niño encima, pero era muy pequeñito. Pero estamos hablando que la señora es una señora mayor, con esa muchacha encima. Ay, Dios mío, padre. Ustedes se dieron cuenta. Eso fue un... Como que no estaba bien. No me gustó. Luego, publicaron otro video donde todos se fueron a un restaurante de alta gama, de lujo. Eh, familiar. Todos fueron a comer. Donde miramos que la chiqui llegó, eh, está grabando el video. Donde la chiqui, eh, habla en la, en la guagua, donde están aún. Y empieza a grabar. Donde él dice a su mamá, mamá, bájese para después yo bajar. Donde ella empezó a hablar, como siempre. Ella menciona, oh, ya Wilder llegó. Y Gaelito. Pero se olvidó de mencionar a Noemí. ¿El por qué no la mencionó? No sé. Pero luego, cuando ella entra al restaurante, no le quedó de otra, porque... Cuando se sentó, pues, allá estaba la Noemí también con ellos. Muy sentadita a la par de su marido. Señores, Noemí y Wilder están juntos. Esos dos personajes es pura casaca para engañar a los suscriptores. Este señor le sigue dando lo que Noemí necesita. Por eso aún Noemí no se ha buscado otra pareja. Porque Noemí lo perdonó. Ella lo perdonó al señor. Porque si hubiese sido yo, si es una cena, una comida familiar, tú y yo no estamos juntos, yo te dejo que lleve al niño. Pero yo no voy. Después de tanto rechazo, yo no voy. Aquí lo que me deja entender, mis queridos suscriptores, es que Noemí, Wilder y Luchi están juntos. Los tres. Con razón a Luchi pones en los estados de WhatsApp, en The Tic Tac, y todas esas redes sociales que ella usa. Donde dice que esta señora no la deja ser feliz. Ay, Luchi, mija. Qué pena me da. Pobrecita muchachita. Solamente se la chuparon como una naranja, se la han estado chupando. A Luchi se va a quedar a donde ella está. Es a Luchi no va a salir de la casa donde ella está para nada. A Luchi solamente la utilizan. Para ustedes saben qué. Es linda, es jovencita. Desde que Luchi empezó a trabajar en ese canal, señores, yo lo supe desde el mismo día que ese señor miró a la Luchi, yo dije, oh my God, oh my God, la carnada. Y así mismo fue. Fue como si yo le dijera a ellos algo y pasó. Porque yo estaba pendiente a todos esos videos siempre. Detalle por detalle. Y más cuando la Noemí explotó que dijo todo lo que tenía que decir, yo dije, está confirmado. Porque la misma Noemí lo contó. Entonces, qué pena por estas dos mujeres que tienen que compartir al señor. Y no le queda de otra. Porque las dos son ambiciosas. Y solamente le interesa lo que le dan. A ella no le interesa el amor. A ella lo que le interesa es lo que ellas consiguen del señor. Señores, el gaelito llegaron por sí solo en el tro del señor, en la guagua nueva. Entonces, dígame ustedes, ¿qué es lo que está pasando aquí? Donde ellos dicen que no están juntos. Noemí pone la cabeza en el piso y dice que ella vive en Tepán, que ella está allá en la calle. Es mentira. Esa señora solamente va allá a grabar y luego baja corriendo para el jabalí. Porque está pegada de ese chicle que no lo quiere soltar. Y eso es para que miren muchos suscriptores que no quieren creer la verdad de que todo este tiempo es pura casaca de Wilde y Noemí para traer vista, para traer controversia. Ellos están juntos. Juntos y revueltos. Muchos dicen, oh, ellos no duermen en él. Ellos están juntos. Por más que ellos quieran ocultarlo, mis queridos suscriptores, están juntos. Más claro que el agua no puede estar. Si ahí en los videos está clarito. ¿Por qué el Señor tiene que llevarla a ella cuando hay un asunto familiar? Solamente para poner la foto de recuerdo, la familia completa. Pero en realidad, ¿estará completa o estará disparada? Porque muchos dicen que ellos no están juntos. ¿Y qué significa este video? Donde Chiqui en el aeropuerto pues lo dice muy clarito. Wilde no está con nosotros, está allá en la casa con Noemí y Gaelito. Yo no entiendo. Estas personas quieren seguir engañando a todos y todos están comiendo ese cuento. Recuerden que ese triángulo amoroso continuará y es muy lamentable de que la lucha y se va a quedar donde está, sin anillo y sin nada. Qué pena y qué lamentable situación. Así que hasta aquí este video yo espero que sea de su agrado. Bendiciones a cada uno de ustedes. Déjamelo saber en los comentarios qué tú opinas acerca de este tema que hace mucho tiempo le estoy dando seguimiento. ¿Estarán ellos juntos o no? Porque para mí es que sí están juntos. Así que lo quiero a todos. Bendiciones y lo veo en un próximo. Gracias.